En la competencia, el colegio nos dio la oportunidad de participar en la World Robot Olympiad, competencia nacional. Este robot era programado completamente por nosotras y tenía, al momento de competir, ser automático. Nos preparamos por tres meses para llegar al día de la competencia. Después de eso, logramos pasar a la competencia internacional en Alemania, pero debido a la pandemia, esta se hizo de manera virtual. Nos dijeron que habíamos quedado de 25 a nivel mundial, éramos el único equipo femenino. Cuando se trabaja en colegio mixto, aproximadamente hasta los 8 o 9 años, hay una igualdad en los trabajos en equipo, pero cuando empiezan a crecer, hay una tendencia increíble en los hombres de querer imponer sus ideas sobre el de las mujeres. Y cuando llegamos a estos eventos, llevamos a unas pachas que siempre han trabajado entre mujeres y que son muy líderes. Personalmente a mí me ha ayudado mucho ganar esa competencia. Me ayudó a pasar a dos universidades que quería. Entonces, nos abre puertas como para no solo como niveles como de estudio, pero también para cambiar la percepción que tenemos como de que las mujeres no pueden estar en áreas STEM. Creo mucho en la educación disruptiva. Creo mucho. A mí creo que hay momentos en los cuales tenemos que romper ciertos paradigmas que permiten que el estudiante vuele y que el estudiante pueda pensar sin limitaciones. No tengan miedo a participar. Sí, hay muchas personas que les van a decir que no pueden, que no es donde deben estar. Y que da mucho miedo arriesgarse a intentarlo, pero se van a dar cuenta después de muchos tropiezos, logros, que no vale la pena.